¿Qué pasa Prestige? Bienvenido al nuevo Infinite Warfare Zombies. Esto es Zombies in Spaceland. Y lo primero que vas a hacer es prender los interruptores y darle poder al parque. Necesitas para usar perks, atracciones, empezar el easter egg y demás. Y bueno, el primer interruptor está en el cuarto de inicio. Está justo aquí a la izquierda. Ahí lo puedes ver, está escrito. Está a la derecha del Lost and Found, en donde recuperas tus armas. Y vas a poder encontrar el primer interruptor justo aquí. Una vez prendido, puedes comprar Open Atoms, que es como la versión del Quick Revive. Y bueno, el segundo interruptor que vas a necesitar encender, te recomiendo que vayas a la izquierda. Las puertas tienen un valor de mil, depende del número de jugadores. Va subiendo, si son dos, dos mil y así. Bueno, de este lado vas a encontrar el Jog, o en este caso Tough Enough. Está justo ahí. Y para poder comprarlo necesitas darle poder. El interruptor está justo aquí. Pasando la trampa del cohete. Y una vez prendida esta sección, puedes comprar Tough Enough. Haga el tercer interruptor. Vas a pasar el interruptor que usaste para Tough Enough. Te vas derecho. Justo ahí vas a ver la entrada del arcade. Están todas las máquinas para sacar tickets y usarlos alrededor del mapa. Vas a ir atrás de las máquinas. Y está justo aquí a la izquierda. Y otra vez a la izquierda. Listo, tienes el tercer interruptor. Para el cuarto, te vas a ir a la derecha. A ver, sistema de Kepler. Subes y a la izquierda, detrás de los baños. Abres la puerta. A la izquierda, subes las escaleras. Y está justo aquí. Perfecto. Para el último interruptor. Te vas derecho. A la zona polar. Subes la montaña. Te quedas pegado a la izquierda. Abres esta barrera. Te quedas pegado a la izquierda. Otra vez a la izquierda. Justo en la máquina de... Speed Cola o Quickies. Y este sería el último interruptor. Si te fue útil el video, dale like. Te espero en el próximo. Oh my god. Like, imagine if this made shopping quicker to...